Bueno, apenas la posibilidad de ojearlo un poco con unas ilustraciones estupendas para no cometer errores a la hora de, de repente, ir a comprar alguna especie que queremos comenzar a utilizar, que de repente no tenemos incorporada a nuestra cocina. Pero este libro que tiene que ver con las semillas, los condimentos, las especias utilizadas en nuestro país, es una recopilación de Alejandro Sequeira, quien tenemos aquí en estudios y al que, además de la bienvenida y los buenos días, le preguntamos, primero que nada, por dónde aparece esta pasión por recorrer algo que tiene mucho que ver con lo culinario, con lo gastronómico y que, de repente, no nos llega a través de libros, sino que nos llega más bien generacionalmente. A ver, si la abuela le ponía o no le ponía ajo al tuco, si lo cocinaba mucho o poco, si nos decía que tuviéramos cuidado porque si lo quemábamos quedaba amargo, es algo más bien generacional, pero que ahora vos lo presentás en un libro. Sí, claro, claro. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, tenemos, los recetarios familiares son lujos, ¿no?, que deberíamos preservar, como decís vos. O sea, ya sea de forma oral o tener esas recetas apuntadas por la abuela, tienen datos que son muy valiosos a la hora de cocinar. Vos, por ejemplo, acá, por dar un ejemplo mirando el índice y empezando por la... Me encuentro con el ajo, ya que di el ejemplo. ¿Qué me encuentro como lector del libro cuando me introducís en las aplicaciones que puede tener el ajo? Bien, mirá, yo fundamentalmente, bueno, me dedico mucho a escribir sobre temas gastronómicos y además, uno, mi faceta de fotógrafo con la de biólogo, estudié ciencias biológicas, entonces, por varios lados, la gastronomía, la alquimia de cocinar te seduce, ¿no? Claro. Cuando el libro yo lo estructuré en base a fichas técnicas de cada una de las que yo consideré especias para figurar en el libro. De ahí lo que hice fue una historia de la especie en sí, o sea, cómo se usó en la antigüedad, en qué países, de qué forma se introducen en las recetas. Después hice un acercamiento botánico, específicamente de la especie, no de la especie, y finalmente probé, o sea, me puse a cocinar, a investigar en las recetas de cómo usar esa especie propuesta en el libro, para lo cual, en algunos casos, consulté chefs, hablé con cocineros, leí muchos recetarios y libros de cocina, pero la última palabra fue hacer mi propia versión de esa receta a ver si funcionaba. Yo soy, me gusta comer, y yo creo que ahí es uno de los primeros disparadores, es decir, cómo sería el libro que a mí me gustaría leer sobre las especias. Pero evidentemente veo que apunta a lo saludable, es decir, al ya estar apuntando a la manufactura en casa, a la cocina en casa y al recurrir a las especias, supongo que en esa alquimia también de todas tus profesiones, buscaste las propiedades y buscaste dotar en el libro de la información sobre lo saludable o no, de, por ejemplo, comer comidas que contengan el ajo, por dar el ejemplo. Ama, vos pegaste justo en el ajo, ¿no?, que es algo que tenemos además inculcado por nuestra cocina, que está impregnada de los inmigrantes italianos y españoles, o sea, de toda la cocina mediterránea. Y quién no habrá escuchado la anécdota de que el abuelo o el bisabuelo se comía un ajo con un pedazo de pan y que eso le da una salud de toro, ¿no? Sí, 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 es verdad. Pero bueno, es cierto, el ajo es uno de los antisépticos naturales vegetales más potentes, ¿no? De hecho, más allá del ajo, la mayoría de las especias, de las que consideramos tradicionalmente especias, tienen poder antiséptico y aquellas culturas que tienen un consumo alto de especias, por ejemplo, la cocina india, los médicos han descubierto de que hay muchísimas enfermedades o males, afecciones que sí existen en otras partes del mundo, no las tienen los indios. Ajá. Y lo vinculan directamente al insumo de la comida especiada. De la comida especiada. Sí, hay microbiólogos que insisten que una dieta basada en clavo de olor, en jengibre, en cúrcuma y otras especias mata el 99% de las bacterias que podrían ser nocivas en la comida. Aquellos que de repente incursionan en la cocina y han escuchado hablar del jengibre, pero no se animan a utilizarlo porque no saben cómo, encuentran en el libro, por ejemplo, la posibilidad de que aquellas especias de las que han escuchado hablar, nombrar, pero decir, a ver, yo tengo una anécdota, era adolescente y un día me acuerdo que estaba haciendo un goulash y llevaba comino el goulash y la receta estaba mal escrita y en vez de poner una media cucharadita de té de comino, encajé una cucharada entera, quedó olor a comino en todo el barrio directamente. Entonces digo, acá encontrás esa, digamos, relación de ojo con esto porque hay que usarlo, pero con moderación. A mí me encantan, creo que los cocineros deben ser intuitivos, deben manejar mucho la intuición, pero en el caso de las especies en concreto hay fórmulas muy meticulosas. Estamos pensando que además son materiales de orígenes vegetal que en mínima proporción generan un cambio drástico, o sea, un gran cambio de lo que estamos cocinando. Por eso yo digo que son como timoneles, son timones de la receta. Hacés entrar en escena, vamos a pensar como en teatro, ahí entra el protagonista especie y realmente cambia todo el guión. O sea, inmediatamente podés estar viajando hacia un lugar del planeta o hacia una cultura y hacia una paleta de sabores, aromas, texturas, que es muy inusual y que convertiste una comida en otra cosa de lo que pensabas. Pero las medidas tienen que ser rigurosas. Tienen que ser rigurosas. Porque como decimos, una cucharadita no es lo mismo que una cucharada. Claro, y está presente acá en tu recetario también. En el recetario está contemplada la cantidad. La advertencia. Que en ese caso hay que ser realmente un alquimista y hay que respetar un combo de medidas. Bueno, hay muchas especias como la nuez moscada o como otras que en su exceso pueden generar problemas médicos. ¿Cómo ves en este momento la utilización de esas especias en el Uruguay? Porque ha habido una irrupción, yo creo que fuerte, a nivel de los mercados, pero a nivel de los pequeños almacenes de algunos elementos que antes eran absolutamente impensados. No sé, en la época que mi mamá cocinaba en casa era impensado decirle que utilizara cilantro porque no lo encontrabas, por dar un caso. Sí, sí. Y tener, digo, para mí el caso prototípico es el jengibre. O sea, las raíces del jengibre, que hoy las conseguís en todas verdulerías de esquina y demás. Es cierto que, bueno, un poco por ahí también va la investigación. O sea, ¿cómo usar eso que apareció nuevo e incluirlo en nuestra dieta? O sea, el jengibre, por ejemplo, en Asia se utiliza casi de forma análoga a la cebolla que usamos nosotros en los famosos sofritos de origen mediterráneo. Al inicio, en la materia grasa, en el aceite o en la grasa, se infunden justamente las rodajas de jengibre fresco o el jengibre molido. O el jengibre molido. Para generar esa primer impronta especiada de la comida. Las especias en general tienen como dos grandes momentos en una receta. O esa es el inicio, en el aceite o en la manteca, o la manteca clarificada, como usan los indios, que le llaman guí. En donde vos haces que esa especie, con el primer calor, suelten sus propiedades, suelten su aroma y su sabor. También podés haber una segunda etapa donde es al final del plato, después de la cocción, el rectificar o hacer aparecer una nueva especie que le da otro punch a ese combo. E incluso la que aparece al final, que puede ser hasta en el propio plato, ¿verdad? Bueno, tú decías cilantro. El cilantro es una típica... Claro, ahí tenemos un problema en cuanto a definiciones. O sea, yo lo incluyo como especie, pero muchos pueden decir, pero estamos hablando de una hierba, de una hierba aromática. Lo que pasa es que la definición técnica de especia es milenaria y no es botánica. O sea, sino que las especias se definían fundamentalmente porque eran objetos de mercadeo, eran un sinónimo de mercancía. Entonces, en la ruta de la seda, que después se convirtió en la ruta de las especias y demás, se comerciaban muchos productos de origen vegetal secos, porque era la forma de transportarlos por muchos kilómetros, y quedaban sabor y aroma, pero fundamentalmente preservaban la comida. Yo creo que incluso el sabor y el aroma fue un beneficio colateral de la preservación de los alimentos. Primero estuvo la conservación, exacto. Es más, se preservaban con especias y sal, que en los comienzos la sal también se incluía en los listados de especias. Y mirá lo loco, o sea, bueno, de hecho, a los legionarios romanos se les pagaba con un puñado de sal, un mensual, que fue lo que dio origen la palabra latina salarium a la palabra salario moderna, ¿no? O sea, él pagó con un puñado de sal a su gestión. La sal, de origen que no era de origen vegetal, se incluía en la lista de especias, y pasado muchísimo tiempo, por ejemplo, ahora, hay muchos investigadores que están estudiando plantas de las cuales se puede destilar ciertos productos, ciertas sustancias que contienen sus tejidos, para fabricar una sal vegetal. En ese caso, estaríamos técnicamente volviendo a clasificar esa sal vegetal como especie. Como especie, mire lo que se me ocurre y si dará para hablar con Alejandro, esto se lo digo a la producción para que vea los montones de cosas que se pueden ocurrir, porque hay tips. Por ejemplo, ahora estamos hablando del dengue y del mosquito, y me imagino que dado tu conocimiento, sabes de la existencia de determinadas especies que tienen un activo repelente. Por ejemplo, yo escuché hablar cómo es el sistema, es el clavo de olor clavado en la cáscara de naranja, cómo es el tema. Hoy internet está plagado de recomendaciones de recursos alternativos a los repelentes industriales. Sí, se utiliza muchísimo un cítrico, puede ser un limón o una naranja, a la cual se le clavan los clavos de olor, que es algo curioso, porque en cientos de años atrás, y todavía algunas culturas lo mantienen, se usaban esos cítricos con clavo de olor, se les llamaban pomanders, y eran un sustituto de los chirimbolos navideños. Eran chirimbolos orgánicos, por decirlo así. Lo que quizás no se sabía era que clavo de olor tiene sustancias repelentes, y que esa combinación entre el cítrico y el clavo de olor se transformaba en un potente repelente natural. Lo mismo sucede con las hojas de la anacahuita, que en realidad es uno de los árboles urbanos más difundidos en Montevideo y en otras ciudades del país. ¿Y qué hay que hacer con la hoja de la anacahuita para que sea repelente? Muchas personas lo que hacen es directamente tomar las hojas y frotarlas en la piel. Porque los aceites volátiles, los principios activos repelentes, se adhieren a la piel, y bueno, es una forma de ausentar los mosquitos. Si tenés buena puntería, podés agarrar una rama de jengibre. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Acá lo tienen. El libro, si lo llegan a ver en librerías, por lo que pueden sacar en conclusión de estos minutos que tuvimos con Alejandro Sequeira, es que para mi gusto es un gran paseo cultural, por sobre todas las cosas. Además de ampliar sus conocimientos y de aquel que quiera incursionar en alguna que otra especie con la que todavía no haya experimentado con alguna muy buena receta. ¿Puedo recomendar algo para la mañana? ¿Cómo no? Bien. Digo, porque mate, hojas de pitanga. ¿Hojas de pitanga? Hojas de pitanga secas en el mate, que se usaba y yo creo que es una de las recetas que se pueden recuperar. Y algo que nos aporta más ácido y que es muy sencillo de usar es cardamomo molido en el café. ¿Cardamomo molido en el café? En el café. Es una delicia. Le da un gusto mentolado. Es muy sencillo. Los colombianos suelen poner las semillas de cardamomo, pisarlas con dos cucharas e incluirlas en el café. Incluirlas. Y eso es un desayuno espectacular. Muy bien, Alejandro. Ha sido un placer, realmente. Muy bien, Alejandro.